Música Mi gente de Ventana al Mundo 24 horas y antes de que detengan todo lo que es el internet a nivel nacional es mejor estar informados y por eso les llevamos la mayor y la mejor información al alcance de tu mano Vladimir Padrino López, ministro de la defensa del burro de Miraflores visitó la base aérea Escuela Mariscal Sucre en el estado de Aragua sitio desde el cual compartió las imágenes de una peculiar actividad que encabezó el ministro salió muy sonriente en las fotografías de la bicicletada así como lo oyen, el país muriéndose de hambre, la situación empeorando, los billetes que salen nos empobrecen más y este desgraciado dizque en una bicicletada, nada más ni nada menos, dando vueltas por el territorio que compartió con el cuerpo de generales de la aviación militar que cuerda de irresponsables y sinvergüenzas estas personas que solo han hecho el daño y han destruido nuestra hermosa Venezuela ciertos portales informativos destacan además el detalle de que la bicicletada son de paquete y habrían sido compradas aún en precios inalcanzables para lo que es la población ciudadana normal la persona de a pie, al comprarla con un modelo similar ofertado en redes se observa que cada una cuesta 999 euros, casi mil euros al menos 30 generales paseaban en las costas en bicicleta por lo que se puede suponer que se gastaron unos 29, ¿saben qué? unos 30 mil euros sin el costo de envío, nada más ni nada menos en este implemento deportivo y de transporte mientras el pueblo muere de hambre estos desgraciados dan vueltas en bicicletas bien costosas por cierto no eran bicicletas sencillitas que sale cada una en más de mil euros que son bastante pesados que con mil euros se podría alimentar dos o tres familias incluso más mi gente de Ventanal Mundo 24 Horas espero les haya gustado dale like, suscríbete, espero tus comentarios porque lo que es mejor es estar informado activa la campanita y hasta una próxima gracias por ver el video gracias por ver el video